Y llegamos al último ejercicio de este tema. Dice, las edades de Elena y Carla suman 55 años. Si cuando Carla nació, Elena tenía la sexta parte de la edad que tiene ahora, ¿cuántos años tiene Carla? Profesor, ¿cómo hacemos este ejercicio? Este ejercicio lo hacemos despacito. Pasito, pasito a pasito para que se entienda muy bien. Este es un ejercicio del tema de edades. ¿Y cómo hacemos, profe? Esto primero lo hacemos identificando si nos hablan de una persona o nos hablan de dos personas. ¿Tú qué dices? Obvio, obvio, profe. Me dicen las edades de Elena y de Carla. Son dos personas. Ah, bueno. Entonces por acá vamos a poner Elena. Elena, mira, 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 Elena. Y vamos a poner al otro lado Carla. Las dos personas de las que nos está hablando este ejercicio. Muy bien. ¿Qué más? Hay que identificar los tiempos. Las edades de Elena y Carla suman 55 años. ¿Ese qué tiempo será? Muy bien. Toma tu like. Se refiere al presente. En la actualidad suman 55 años. Vamos a poner por acá entonces pres, de presente. Igual tú ya sabes que todo siempre parte del presente. Si no hay presente, no hay nada. Ahora, habrá pasado, habrá futuro. ¿Habrán los dos? A ver. Si cuando Carla nació. ¿Cómo vamos a hacer, profesor, cuando Carla nació? Tienes que retroceder, ¿verdad? Cuando Carla nació, Elena tenía la sexta parte. Ah, Elena tenía. Me sigue hablando del pasado. La sexta parte de la edad que tiene ahora. Ah, el presente. ¿Cuántos años tiene Carla? Ah, profesor, solo hay pasado. No hay futuro. Porque dice, si cuando Carla nació, vamos a retroceder. Elena tenía, vamos a retroceder. Y luego mencionan ahora, el presente. Ah, ya, profe. Entonces solo hay pasado. Ah, ya, mire, qué interesante, profe. Ya. Muy bien. Tenemos nuestro cuadrito de doble entrada. Ya, cuando te hablan de dos personas, tienes que trabajarlo de esta manera. Pones a las dos personas a las que te hablan, identifica los tiempos. Y ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue? Ahora sigue completar los datos que nos dan, ¿no? Las edades de Elena y Carla suman 55 años. Es decir, en el presente, estas edades que están acá, las edades que vamos a poner acá, las dos edades que vamos a poner acá, que todavía no sabemos cuáles son, ni tampoco que vamos a poner, pero lo que sí sabemos es que estas edades de acá son iguales a 55 años. Según el dato. Eso según el dato. ¿Ya? Muy bien. O sea, esta edad más esta edad, 55 años. Muy bien. ¿Qué más? Si cuando Carla nació... Ah, profe, vamos a retroceder. Cuando Carla nació... O sea, cuando Carla tenía cero años, ¿no? Cuando Carla nació, tiene que tener cero años, ¿no? Cuando Carla nació, Elena tenía... Elena tenía la sexta parte de la edad que tiene ahora. Ah, ya. Esta edad va a ser la sexta parte. O sea, vamos a dividir entre 6 a lo que está acá. Y vamos a ponerlo acá. Ah, ya, profe. Entonces, si esta edad es la sexta parte de lo que Elena tiene ahora... Acá, perdón. De lo que Elena tiene ahora, ¿qué número nos conviene poner acá? ¿Tú crees que me conviene ponerle solo E nada más? ¿Tú qué dices? ¿Le pongo E y lo divido entre 6 y pongo E entre 6? No, ¿verdad? Te doy un truquito a... Mira, mira ese truquito. No me conviene ponerle E. Me conviene ponerle 6E. ¿Por qué, profe? Porque si te dice que esta edad es la sexta parte de la edad del presente, de la ahora... 6E entre 6 sería solo E. Y ya no tienes que trabajar con fracciones. ¿Te das cuenta? Es por eso, chicos, este truquito de acá. ¿Ya? Anótalo. Anótalo porque van a haber muchos ejercicios que te van a decir así. Es la sexta parte, es la tercera parte, es la mitad. Siempre te conviene jugar así con los números. Ya, muy bien. Y acá vamos a ponerle la C de Carla. Bueno, simplemente vamos a ponerle la C de Carla. Ahí está. ¿Y qué me piden? ¿Cuántos años tiene Carla? Ah, profe, me están pidiendo la C de Carla. Sí, eso es lo que están pidiendo. ¿Y ahora qué sigue, profe? Vamos a plantear las ecuaciones. Primera ecuación que se puede plantear, ¿cuál es? A ver, míralo, míralo, míralo. ¿Cuál es la primera ecuación que puedo plantear? Muy bien. Toma tu like. La primerita es, la suma de estos dos es igual a 55 años. Por dato, ¿no? Las edades de Elena y Carla suman 55 años. Entonces vamos a poner por acá 6E más C es igual a 55. Ah, ya, profe, ¿y ahora cuál es el trabajo? Tienes que hallar cuánto vale E, lo reemplazas acá y ya te salió cuánto vale Carla. O tienes que hallar cuánto vale C, lo reemplazas acá y te sale cuánto vale E y ya luego hallas cuánto vale C. ¿Y cómo hacemos eso, profe? Si ya no hay más datos. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos, profe? No, 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 tranquilo, tranquila. Hay algo que todavía no has utilizado. Hay un, ¿cómo se dice? Una regla, un truco en el tema de edades que siempre puedes utilizar y que está preciso para utilizarlo acá. ¿Cuál es? Dice la teoría. La diferencia de edades es siempre constante. ¿No? La diferencia de edades de dos personas es siempre constante, es siempre igual. ¿Qué quiere decir? La edad de Elena y la edad de Carla en el pasado, si lo restamos, va a ser igual a la diferencia de la edad de Elena y la edad de Carla en el presente. Y así también va a ser igual a la diferencia de la edad de Elena y la edad de Carla en el futuro. Porque la diferencia de edades siempre es la misma. Eso nunca va a cambiar. Mira, cuando Elena, cuando Carla nació, tenía cero años, imagínate que Elena tenga diez. Elena tiene diez años y Carla nació. Pasan cinco años, Carla va a tener cinco y Elena va a tener quince, ¿verdad? ¿Cuánto es la diferencia? Sigue siendo diez. Ya, imagínate, pasan veinte años, Elena tiene diez años, ¿no? Pasan veinte años, Elena tiene treinta y Carla tendría diez. ¿Cuánto es la diferencia? Sigue siendo diez, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ten en cuenta eso, ¿ya? La diferencia de edades siempre es constante, siempre es igual. Entonces, vamos a poner por acá. Elena menos cero de Carla, ¿cuánto sería? Sería solo Elena. Igual seis e menos c. Seis e menos e. Profesor, ¿y por qué está haciendo esto, profesor? Ah, mira, presta atención. Acá puede sacar una proporción. Seis e menos c igual a e. Este c pasa para acá, para que esté positivo. Y este e pasa a restar al seis e. Te quedaría cinco e. Y ahí está. Esto lo puedes reemplazar acá. Pones seis e más. En vez de c, ¿qué ponemos? Cinco e. Igual a cincuenta y cinco. ¿Y ahí qué te sale? Ahí te sale el valor de e. ¿Cuánto vale e? Al ojo. Tú que eres bravo, tú que eres brava. Muy bien. Toma tu like. E vale cinco. Cinco. ¿Y ahora qué puedo hacer? Lo reemplazo acá. C. La edad de Carla es igual a cinco multiplicado por cinco. ¿Y la respuesta final cuánto sería? Cinco por cinco. Veinticinco años. Ahí está. Muy bien. ¿Esa es la respuesta, profe? Sí, porque me piden cuántos años tiene Carla. Y acá está cuántos años tiene Carla. ¿Ya va? Correcto, chicos. Entonces nuestra clavecita sería la B. La B de bueno, bonito y barato. Ahora sí, sácale, sácale pantallazo. Yasu. Muy bien. Y para cerrar este video, tú que viste la miniatura, tú que viste el personaje del día, ahí en un costado, vamos a presentar a nada más ni nada menos que nuestro personaje del día. El día de hoy presentamos a... ¿Quién es ella? A ver, escríbelo en los comentarios y te pongo tu like. ¿Cómo se llama ella? Muy bien. Toma tu like. Vamos a presentar a Santa Rosa de Lima. Profesor, ¿y por qué presenta a Santa Rosa de Lima? Porque nuestra querida Santa Rosa de Lima se mantuvo y siguió siendo uno de los personajes de los nuevos billetes del Perú. En este caso, el billete de 200 soles. Hablemos de nuestra amiga Santa Rosa. Santa Rosa de Lima es importante porque fue considerada como la primera santa de América. Sí, ella fue la primera santa de América. Nombre Isabel de Oliva, su nombre original, nació por allá, por el año 1500. Y digamos que fue una de las primeras religiosas mujeres en destacar bastante aquí en América. Y en el mes de agosto, a finales del mes de agosto aquí en el Perú, se celebra su festividad, se celebra su día. Inclusive hay un lugar aquí en la capital de Lima donde hay un pocito, el Pozo de Santa Rosa, que es el Pozo de los Deseos, donde la gente va y empieza a tirar monedas para pedir deseos o también envía sus cartas. ¿Ya? Muy bien chicos, entonces, ella es nuestro personaje del día del día del día de hoy. Santa Rosa de Lima. Ahora sí, eso fue todo por esta ocasión. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Espero que hayan disfrutado de estos cinco videos del tema de edades y también de los personajes del día que hemos estado presentando. Todos los personajes de los billetes nuevos. Los invito a que puedan revisar todos los videos que tenemos en este canal y que puedan compartirlo con aquellas personas que ustedes saben que les puede ser de ayuda. Que se suscriban al canal, que activen la campanita y regalen un like para llegar a muchas más personas. Y también para que no se pierdan de todos los videos que se vienen para más adelante. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. ¡Hablamos en la próxima!